Esta noche en Desde las Cámaras les daremos la información más relevante sobre el foro Remesas y Corresponsales Bancarias en la Relación Bilateral México con Estados Unidos y también tendremos la entrevista con el doctor Robert Shapiro, quien nos va a dar lo más relevante sobre su ponencia en este foro. Desde las Cámaras comenzamos. A nadie sorprende el amplio vínculo económico y comercial entre México y Estados Unidos a través del flujo de inversiones, la actividad comercial y el envío de remesas mediante la banca corresponsal. Para ello, durante las últimas dos décadas, la banca corresponsal ha estado sujeta a estrictos requisitos normativos y una puntual supervisión a fin de evitar que organizaciones criminales utilicen estos mecanismos para el lavado de dinero. Sin embargo, los análisis y estudios realizados por expertos en la materia destacan que enfocar los esfuerzos contra el lavado de dinero y combatir el terrorismo en la banca corresponsal ha resultado ineficaz y económicamente perjudicial. De ahí la importancia de revisar la regulación de la banca corresponsal al fin de que ésta refleje la realidad del entorno bancario actual y se logre un mayor número de bancos que puedan participar en esta actividad en beneficio de los ciudadanos de ambos países. Llegamos a la nota que nos preparó Claudio Ibet García sobre el foro Corresponsales Bancarias y Remesas en la Relación Bilateral México-Estados Unidos. En el Senado de la República tuvo lugar un importante evento para México y Estados Unidos. Se llevó a cabo el foro Corresponsables Bancarios y Remesas en la Relación Bilateral México-Estados Unidos. El presidente de la Cámara Alta, el senador Alejandro Armenta, reflexionó sobre la relevancia de este tema. Este encuentro es extraordinariamente importante, importante, fundamental. El poder escuchar a Robert Shapiro con esta experiencia que él tiene. México tiene en las remesas la principal fuente de ingresos en nuestro país. El doctor Robert Shapiro, quien fuera subsecretario de Comercio para Asuntos Económicos de Estados Unidos, expuso los principales ejes de su estudio, haciendo hincapié en el déficit de la regulación de la banca corresponsal. La regulación se convirtió especialmente estricta en el seguimiento del 9-11, sin preocupación de financiación de financiación de terroristas que se movían desde el norte. Y así se comenzaron a desarrollar formas de transferir sus fondos, ya sea en el sistema de bancos, pero en formas que no se pudieran detectar, o completamente fuera de la banca. Reflexionó sobre transparencia bancaria en México. Este foro contó con la presencia de grandes personalidades de la academia, quienes analizaron con el doctor Shapiro dos principales efectos negativos. Además, reafirma la viabilidad para tomar acciones en la modificación de estas regulaciones. Yes, I think it's very viable, in part because the U.S.-Mexican relationship is so large and important and intense in both countries, but also because this regulation affects every country in the world. So there's a lot at stake here, and enough to get the attention of policymakers. Con información de Romina Ramos, desde las cámaras. Tendremos la entrevista al senador Alejandro Armenta sobre el foro con responsables bancarios y remesas en la relación bilateral México con Estados Unidos. A mí me ha dado mucho gusto esta presencia de quien más conoce esta materia, este foro que se ha realizado, este encuentro, y sobre todo evitar el sobrecosto, evitar el gran problema que tenemos en materia financiera, evitar la concentración en el oligopolio y facilitarle a los usuarios de la banca este tipo de beneficios. Así es que nos dio mucho gusto recibir a Chapiro y a todo este grupo, junto con exfuncionarios de la Ciudad Mexicana de Bancos. Para nosotros fue muy importante. Y ahora le voy a entregar al secretario de Hacienda esta carpeta del documento que hizo presente ante el pleno de la reunión que hubo el foro. Esto es muy importante. De hecho, quiero decirles que hemos estado teniendo reuniones trilaterales. La semana pasada estuvimos con Canadá, Estados Unidos y México haciendo una evaluación del T-MEC. Y en esta evaluación también tenemos que revisar el tema financiero entre los tres países. Tenemos que revisar el tema migratorio entre los tres países, como fue el caso de esta reunión que tuvieron el día de hoy con los expertos. Y desde luego que vamos a estar insistiendo en los próximos días. Estamos a unas semanas de que se apruebe el paquete económico, la miscelánea fiscal y una serie de iniciativas que tienen que ver con los ingresos, con la parte tributaria y que tiene que ver con el sistema financiero del país que queremos que cada vez sea más ágil, que sea de mayor proximidad, que le permita a los ciudadanos tener las ventajas de un sistema financiero eficiente, pero que tenga los estándares y los costos que corresponden al resto de los países en el mundo. Así es que esa es la parte que vamos a estar atendiendo. Fundamental la correlación con Estados Unidos y con Canadá. Hemos tenido encuentros permanentes. Se instaló un comité de revisión de las implicaciones del acuerdo comercial con Canadá y Estados Unidos. Y las relaciones comerciales, el flujo comercial, el intercambio comercial, tiene por lógica que estar antecedido de un sistema financiero trilateral que sea eficiente y eficaz tanto para los mexicanos, canadienses, estadounidenses, como para la población en general. Y ahora vamos a la entrevista que le realizó nuestro compañero Víctor Sánchez Baños al doctor Jorge Calderón Salazar, quien le platicó sobre el monopolio en transferencias en corresponsales bancarias. Es muy claro que en el mercado internacional de las divisas existen problemas para que haya un flujo mejor y fluido entre los intercambios de los bancos mexicanos y Estados Unidos. Para ello nos enfrentamos con un monopolio, un duopolio que representa el Bank of America por una parte y el Southwest de California, que es otra de las instituciones que son las únicas autoridades por el gobierno de Estados Unidos para recibir los dólares mexicanos. Esto dentro de la estrategia de lavado de dinero. Evitar todo este tipo de delitos y que el crimen se pueda apoderar de estos mercados. Y de ello vamos a platicar con el doctor Jorge Alfonso Calderón, quien es catedrático de la universidad, doctor y exlegislador. Hay algo que me parece muy importante, y hemos estado platicando sobre las carresponsalías bancarias. Hay un monopolio en el manejo de las transferencias de dinero entre todas partes del mundo, pero fundamentalmente entre México y Estados Unidos, donde están controlados por dos grandes bancos. ¿Esto qué implica y qué se necesita hacer para poder abrir ese mercado? Bueno, este monopolio que particularmente Bank of America ejerce en materia de relaciones financieras México-Estados Unidos, particularmente en lo referente a corresponsalía en relación con México, afecta a nuestro país, encarece los movimientos financieros, encarece los movimientos de inversión extranjera directa, afecta a migrantes mexicanos que cuando vienen a nuestro país y quieren cambiar dólares en efectivo que traen, se encuentran con grandes dificultades para que los bancos mexicanos acepten estos cambios. Los afecta porque tienen que recurrir a mercados ilegales, informales, que terminan finalmente regulaciones antilavado de dinero, a veces fortaleciendo a grupos delictivos que realizan este tipo de operaciones de compra de dólares por fuera del sistema bancario, por las prácticas monopólicas que se han establecido en la relación entre corresponsales de Estados Unidos y México. Repito, en que dos bancos solamente son los que tienen la relación de corresponsalía con instituciones financieras mexicanas, pero especialmente uno tiene, repito, el 86% de las transferencias, y eso es malo. Los monopolios en México, en Estados Unidos y en el mundo son malos, y los monopolios financieros también son malos. Por eso hay que reformar el sistema en la relación de corresponsalías para que se abran diversas instituciones bancarias de Estados Unidos a tener relación de corresponsalía con diversos bancos mexicanos y que las regulaciones contra el lavado de dinero afecten a los que deben afectar, que es los grupos delictivos, pero no a la población de migrantes en general. México tiene una reglamentación muy estricta, que sale de las más estrictas del mundo, y eso dicho no nada más por México, sino también por Estados Unidos. ¿Esto no nos lleva a que esa sobreregulación se impida un libre tráfico, tráfico, y usted está hablando de dinero, de tránsito de dinero, entre México y Estados Unidos, o entre Estados Unidos y México? México tiene una buena regulación, pero Estados Unidos tiene que reconocer que los bancos mexicanos tienen buenas instituciones en materia de control de lavado de dinero, y a veces hay en los Estados Unidos, en las instituciones financieras de Estados Unidos y en las autoridades de Estados Unidos, una falta de reconocimiento de los esfuerzos que ha hecho México durante más de 20 años para controlar el lavado de dinero. Yo estoy de acuerdo que haya las regulaciones que tienen los bancos mexicanos, y estoy de acuerdo que se mantengan, incluso que se fortalezcan, pero si México tiene muy estrictas regulaciones, no hay razón de que los Estados Unidos ponga tantos obstáculos para la relación financiera entre los bancos mexicanos y los bancos de Estados Unidos. Hay bancos de los Estados Unidos que están aterrorizados de la posibilidad de que lo sancione la autoridad estadounidense si hay cualquier indicio de que dinero delictivo llega a Estados Unidos vía bancos mexicanos, lo cual es absurdo. Los bancos mexicanos son tan eficientes o más como los bancos estadounidenses en materia de regulación y controles contra el lavado de dinero. Estados Unidos debe reconocer esto. Es muy claro que es necesario cambiar la estructura de las corresponsalías bancarias en Estados Unidos. Hay un duopolio, Bank of America y el Southwest of California. Estos dos son los únicos bancos que reciben dólares que provienen tanto de México como de otras partes del mundo. Si se aumenta el número de corresponsales, muchas empresas y mexicanos que tienen dólares legítimos pueden exportarlos a Estados Unidos con mayor fluidez. Y ahora vamos a ver qué sucedió esta semana en el Congreso de la Unión. Como parte de la glosa del cuarto informe de gobierno, el secretario de Gobernación, Adán Augusto López, acudió a rendir cuentas al Senado de la República. De esta manera inició su informe. Prácticamente se ha superado la crisis sanitaria provocada por la pandemia del COVID-19 con un monto significativo de recursos públicos para responder a la emergencia. y adquirir las vacunas que ya se han aplicado prácticamente a la mayoría de la población. Además, reflexionó sobre seguridad. Porque el debate no es nada más si se militariza o no, sino la realidad es que tanto se ha avanzado. No hay verdaderamente en estos momentos en el país ninguna policía tan capacitada, tan entrenada, tan con un sentido del orden como la que podemos tener en la Guardia Nacional. Entonces, pues evaluemos si nos hemos equivocado. En la Cámara de Diputados compareció el titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Rogelio Ramírez de la O, quien reflexionó sobre el paquete económico 2023. Todo el proyecto se acompaña de una política fiscal prudente y responsable que continuará priorizando la estabilidad macroeconómica y las finanzas públicas. Así, el paquete 2023 busca abonar al bienestar de la población y proteger a los grupos más vulnerables, garantizando el acceso a los programas sociales en su carácter de derecho constitucional. Un día después, acudió a comparecer al Senado de la República. El proyecto de presupuesto para 2023 prioriza la inversión social y los proyectos que impulsan la inversión física, así como salud, seguridad y educación, mismos que favorecen el bienestar económico y social bajo principios de austeridad, eficiencia y racionalidad. Destacamos el reforzamiento del programa Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores con una asignación mayor en 34.3% real respecto del monto autorizado en 2022. Desde las cámaras, Claudia Yvette García. Vamos a un corte comercial y no se vaya porque a nuestro regreso tendremos más información sobre el foro Rocorresponsales bancarias, remesas en la relación bilateral México-Estados Unidos. La entrevista de hoy se irá como un suspiro, pues resulta ser nuestro invitado el doctor Robert Shapiro, economista con varios doctorados. Fue subsecretario de Comercio de los Estados Unidos y tocará puntos muy finos de las buenas relaciones comerciales que se puede dar entre vecinos. Y ahora vamos a la entrevista que le realizó Alice Salgado al doctor Robert Shapiro sobre su ponencia en el foro Corresponsales bancarios y remesas en la relación bilateral México-Estados Unidos. Gracias, Adriana. Estamos ahora aquí en el Senado de la República con el doctor Robert Shapiro. Acaba de terminar este foro en el que se analizó el impacto de la banca corresponsal y en particular los hallazgos encontrados por la investigación realizada por Sonecom LCC, cuyo presidente es el doctor Robert Shapiro, y que te muestran el impacto efectivo de la reducción del servicio de banca corresponsal para el sistema bancario mexicano y con ello para la economía conjunta de la relación México-Estados Unidos. Muchas gracias por estar con nosotros, doctor Shapiro. Parte importante. ¿Cuál es el efecto de los bancos con los corresponsales? Bien, los corresponsales bancarios son un arreglo en el que dos bancos en diferentes países establecen cuentas para el otro banco, para la contraparte, para facilitar de este modo el flujo de fondos que se utilizan para el pago del comercio, para la inversión extranjera directa y, por supuesto, para las remesas que van de un país al otro. De modo que se trata de un mecanismo básico para la economía global. ¿Y por qué es tan importante conocer el impacto de esto? Sí, la regulación que tienen, especialmente en la parte financiera a inicios de este siglo. ¿Qué han hecho? ¿Qué han impuesto? Muchas limitantes a esta actividad. Bien, muchas gracias. La regulación ha impuesto enormes sanciones a los bancos que, muy probablemente, de manera no pretendida, facilitan la transferencia de dinero ilegal. Pero se siguen todas las regulaciones, se siguen todas las reglas. Y hay veces que no hay forma de saber si los flujos son ilegales. Y, por supuesto, los bancos se ven sujetos a estas enormes multas y a una publicidad negativa terrible. Eso no lo podemos hacer. Por lo que los bancos decidieron retirarse de este negocio de corresponsales bancarios. Y con eso se redujo las relaciones que hay de bancos corresponsales. Y el resultado de esto es que se hace más difícil enviar remesas de un país a otro. También se hace más difícil el flujo de la inversión extranjera directa de un país a otro. Y también entorpecen los flujos comerciales. Y se hace también más difícil encontrar eso. Y, al final de cuentas, tenemos una reducción, si bien modesta, sí llega a ser importante en comercio e inversión extranjera directa. Además de que incrementa el costo de las remesas. Entre Estados Unidos y México tenemos una relación asimétrica, pero también bastante integrada. Hay tantos flujos comerciales y parte de esta cancelación de los corresponsales bancarios. Eso quiere decir que en Estados Unidos no pueden recuperar los dólares que los norteamericanos gastan en los Estados Unidos o también por efecto de las transacciones transfronterizas. Cerca de eso. Y ahora esto se hace más difícil. ¿Qué se puede hacer en cuestión de la legislación o en la parte de las políticas en Washington? ¿Qué se puede hacer para resolver todo esto? Bien, mira, sigue siendo algo muy importante. Sigue siendo importante que hagamos todo esfuerzo posible para detener en la mayor medida posible el flujo de dinero producto de la delincuencia. Pero lo que han hecho, los bancos siguen todos los protocolos y todas las prácticas reguladas internacionalmente para las transferencias de fondos transfronterizas ordinarios. Y no hay forma en cierto momento en que los bancos puedan saber que algunas de estas transferencias, una, tal vez de las 10 millones de transferencias que se llevan a cabo, tienen que ver con dinero ilegal. Es decir, tiene que haber un punto seguro en el que los bancos no estén expuestos a las multas por no encontrar lo que nadie más puede encontrar. Hemos dicho que al mismo tiempo necesitamos desarrollar nuevas maneras de dar seguimiento a las transferencias de dinero ilegal que no impliquen a los corresponsales bancarios o en general a la industria bancaria porque estos delincuentes en respuesta a estas nuevas regulaciones dijeron, pues no vamos a utilizar el sistema de corresponsales bancarios, vamos a utilizar internet. Decidieron utilizar las criptomonedas. monedas. Crearon toda una red de compañías fantasmas, compañías pantalla, fideicomisos, fundaciones en muchos países para que no sea posible rastrear el origen de los fondos directamente a las actividades delictivas. Pero ahora necesitamos concentrarnos en todo eso e identificar los flujos legítimos que financian como dije el comercio, la inversión extranjera directa y que también ayudan a movilizar las remesas para diferentes personas. y que se pierdan inversiones. Usted nos mostró que ha sido mucho trabajo, eso hoy sí hace que se pierdan inversión y empleo. ¿Cómo podríamos imaginar esto en México y en Estados Unidos? Porque si sucede allá, quizás lo que nos ocurre en México ocurra mucho peor en México. Bien, hemos identificado que provoca alrededor de unos 40.000 empleos al año en los Estados Unidos y también reduce la inversión extranjera directa de los Estados Unidos en México por la dificultad del tránsito de los hogares. También reduce los flujos comerciales entre México y Estados Unidos entre unos 7.000 y 10.000 millones de dólares al año. Y todas esas bajas, es decir, que hay menos empleos, lo hemos rendido en Estados Unidos, pero definitivamente también ha provocado pérdida de empleos en México. Bueno, yo creo que esto es algo de la relación entre México y Estados Unidos, pero es una de las principales fronteras alrededor del mundo. ¿Por qué concentrarse en México y no los 7 centros que concentran en las operaciones y de lo que se puede vincular con el lavado de dinero? Ahora, tienes toda la razón. Hay un problema con las políticas actuales con respecto a los flujos entre México y Estados Unidos, es que México representa un porcentaje muy, muy pequeño de los flujos financieros internacionales, es decir, menos de una décima parte del 1 por ciento. Pero lo que sí deberíamos concentrarnos es en los países que representan buena parte de estos flujos, que pueden ser Singapur, Hong Kong, Bermuda. Sí, sí. Las Islas Calman, Liechtenstein, Panamá. Estos países son más el objetivo de la aplicación de esas legislaciones y es mucho más probable que se generen resultados y sin afectar tanto a estas organizaciones. Nos hemos dado cuenta de que el sistema mexicano tiene un buen trabajo, el efecto es para evitar el lavado de dinero y aplicarse a las reglas internacionales como la GAFI. Es algo que ustedes tomarán en cuenta para restablecer las relaciones de corresponsales bancarios. Bien, yo creo que esa es la justificación, pero el hecho es que México en estos últimos 15 años modernizó su sistema antilavado de dinero o para verificar los flujos transferencias de dinero, aplicando tecnología y también el personal para verificarlo. Y esto ha sido reconocido por el Banco Mundial y por el Fondo Monetario Internacional. Y creo que México es un muy buen actor en este campo. Y al mismo tiempo sabemos que sigue habiendo un verdadero problema en las actividades delictivas y en los flujos que cruzan la frontera entre México y Estados Unidos y en mercancías ilegales como el fentanilo o algunos otros problemas como la trata de personas y otras drogas. Por lo que necesitamos desarrollar mecanismos diferentes para abordar estos problemas para abordar estos problemas. ¿Y cuestiones como inteligencia? Exacto, identificar patrones. Y bueno, si de verdad estuviéramos dispuestos a aplicar los recursos, podemos hacer. No ha habido otro enorme ataque terrorista desde el 11 de septiembre, entre otras razones, porque los servicios de seguridad nacional de Estados Unidos y los de otros países han invertido mucho dinero y muchos esfuerzos en dar seguimiento a las actividades de estas organizaciones. Es decir que si aplicamos algo apropiado para dar seguimiento a las actividades de los cárceles de la droga, creo que ahí es como se puede avanzar y no aplicando más cargas a los mecanismos bancarios y la economía de México, la de Estados Unidos y la de muchos otros países salen perdiendo. Ponemos esta entrevista bajo la lupa desde las cámaras. Se nos acabó el tiempo, pero no dejen de vernos. Próximo jueves, 11.30 de la noche, el único programa de la televisión que pone bajo la lupa el quehacer legislativo. Buenas noches.